Hola, hola a todos. Bienvenidos a un nuevo programa de este podcast llamado Contra Tapas, en el que hablamos de libros, historias, reseñamos novedades y como nos inscribimos en todo lo literario para contarles a ustedes lo que leemos, lo que creemos que vale la pena leer y hacemos como críticas, ¿no? Como para no lanzarnos con la misma intro de todos los programas con Flor. Es esto que nos apasiona. Mi nombre es Yamit Zuluaga y me encuentro, como en todas las oportunidades, con Florencia Puddington. Hola, Yam, ¿cómo andas? Bien, ya entrados en el año, ya con la novedad de este ciclo, la primera novedad del año que nos pareció muy interesante. Ya todos saben que terminamos el ciclo dedicado a los padres de la literatura y nos encontramos en esta ocasión con un librito muy hermoso que publica la bestia equilátera que se llama El Hotel de los Animales. Que agradecemos mucho la cortesía de que nos hayan podido brindar esta lectura que ha sido para mí como muy reveladora, ¿no? Es un libro muy propositivo, es una fábula, es la primera vez que se traduce al español. Sí, te iba a decir, porque nosotros le decimos novedad, pero en realidad... Claro, es una novedad como para lo comercial, ¿no? O para el público en español, tal vez. Una novel, una fábula, como vos decís, que se publicó en los años 70. Claro, es decir, Lo XX es de Jan Garrique, que es una escrita, bueno, sobre todo una poeta norteamericana, ¿no? Porque ahí tenemos un dato muy especial y es que esta es la única novela de esa autora, porque sobre todo se dedicaba a la poesía. Cruzario también pasa con Oscar Wilde, cuya única novela es el retrato de Dorian Gray, él se dedicaba más a la dramaturgia, de Harper Lee, que solo tiene una novela que se llama Mataron Ruseñor y no escribió nada más. Bueno, no publicó nada más. Bueno, es un librito muy corto, la verdad, y es un tesorito, ¿no? Es como... me hace cortar mucho de Prohibido Morir Aquí. Es que te iba a decir una cosa, que La Bestia Quilátera, nosotros ya leímos otras obras de La Bestia Quilátera y la verdad que tiene algo que es espectacular, que es que las traducciones son muy buenas. Sí, es cierto. Nos pasó lo mismo con el libro anterior y por eso para mí te resonó, porque la verdad que a veces leemos traducciones tan toscas, tan mal hechas, o que me da la sensación de que la persona que traducía conocía los dos idiomas, pero no tenía mucha idea o no tenía un estilo amable, entonces por ahí faltó esa pata ahí para que no quede un texto rústico, ¿no? Y en este tipo de libros, en donde el peso de la poesía es fundamental para el atractivo de la lectura, me parece que si no hubiera habido una traducción cuidada, perdíamos la mitad de lo agradable que fue la lectura. Sí, a mí lo que me gusta también de este tipo de prácticas que nos ofrece, por ejemplo, La Bestia Quilátera, es redescubrir novelas en realidad muy valiosas, ¿no? Porque cuántas cosas se publican por año desde hace décadas y me acuerdo de este libro, me hizo acordar de Prohibido morir aquí, también me hizo acordar de 45 días y 30 marineros, de Nora Lange, que también otra novela de principios del siglo XX que uno, o sea, que se pierden, se van perdiendo, ¿no? En este gran universo que es la publicación de libros y este me pareció fenomenal, si quieres empezamos un poco a hacer contexto de qué va la obra y leemos un poquito, ¿no? Es una fábula que nos cuenta la vida, bueno, tiene como personajes muy principales, una osa que en medio del bosque tiene como una posada, ¿no? Ella administra este pequeño hotel en el que hay como diferentes animales que ya son como los huéspedes permanentes. Sí, por eso te hizo acordar a Prohibido morir aquí, porque está la misma cosa, hay un hotel o un espacio o como una residencia y además hay animales añosos que viven ahí, ¿no? Y que hay como una selectividad de parte de la osa y no deja entrar a cualquiera, pero que los animales que están ahí están medio como ya en la etapa final de su vida, igual que pasaba en el hotel donde vivían los personajes de Prohibido morir aquí. A mí también me hizo acordar un montón de fábulas, por ejemplo, me acordé de una que leía cuando era chica que me encantaba y siempre volví a leerla, que se llama Los Músicos de Bremen, que tiene como la misma, creo que es de los hermanos Grimm, no sé, es una de esas clásicas. Y son un montón de animales que viven en una casa y tocan música, entonces como que me hizo acordar en esta cosa de clan, de animales que además son muy diferentes unos de otros y conviven. Hacen comunidad, ¿no? Claro. Claro, entonces acá pasa lo mismo, tenemos un gato, un ciervo, hay un cuervo, una ardilla, ¿no? Y entonces el conflicto, bueno, claro, es como tú decías, porque bueno, si vemos la dinámica de la fábula es la representación humana de ciertas cualidades, ¿no? Porque al final es como una transmutación de la vida humana a un contexto. Sí, de las pasiones, ¿no? También están ahí en juego, plasmadas por ahí en la figura de todos los animales. ¿Te parece que leamos un pedacito antes de continuar con la trama? Perfecto, vamos, entonces este es el inicio del Hotel de los Animales, aquí en Contratapas Podcast. Había una osa que regentaba una pequeña posada para animales, no eran muchos, solamente algún topo, una ardilla listada, un gato, pájaros diversos, una oveja y un ciervo. Avispas y abejas, también residentes, no contaban, puesto que eran innumerables. Se llevaban bastante bien todos, de no ser así, la osa no les habría permitido quedarse. En primer lugar, porque era una osa de carácter fuerte, con mucho sentido de la afinidad en todas las cosas. Si es que iba a manejar un hotel, lo haría como corresponde. Creía en la pulcritud, para ella eso venía antes que la limpieza. En su posada, nada de nidos llenos de basura, con huesos encima de las camas y alpiste brotando de las sillas. No señor, nada de eso. Ante sus decretos, había algunos animales que refunfuñaban y otros que suspiraban, pero considerando que el hotel era en verdad muy confortable y de lo más encantador en tantas formas, todos sabían que no podrían encontrar nada mejor, así que se la aguantaban. El gato, amontonaba sus cabezas de pescado en un rincón, y los pájaros guardaban sus jibones debajo de la cama. De lo que fuera que comiese el topo, no dejaba nada, así que eso no representaba un problema. El ciervo, aunque el más amable, también era el más sucio. Por donde pasaba, iba dejando un rastro de pastos y brotes a medio masticar, y parecía incapaz de mejorar sus hábitos. Solía rebolear los ojos al pensar en ese ciervo. ¿Es que realmente era estúpido? Y tan lindo, sin embargo. ¿Cómo es que los más lindos eran los más estúpidos? ¿O acaso tan solo era testarudo? Buena pregunta, que le volvía a menudo, junto con una cierta perplejidad moral. Bueno, ahí tenemos un inicio en el que nos contextualiza esto que al final resulta ser no la historia importante. Es como el marco o la plataforma desde donde se va a empezar a detonar la trama real de la novela. Bueno, hay como varios niveles de narración. Porque esta osa ya está en su momento en el que todos queremos jubilarnos y irnos a un lugar tranquilo y pacífico con nuestra jubilación. Y entonces ocurre algo y es que empieza a rondar un caballo cerca de la posada. Y bueno, siempre se supo que la osa era estricta con el asunto de que cero caballos, ¿no? O sea, los odiaba a morir. Entonces, cuando saben que hay un caballo por los rastros, las pisadas, todos empiezan como a confabularse para que la osa no se entere y no pase un mal momento. Claro. Pero además era un potrillo, es un cachorro de caballo, digamos. Claro, claro. Entonces es como que les daba como pena. O sea, estaba el caballo por ahí, pero bueno, ¿qué hacemos? Lo echamos, pero es muy chiquito, no sé. Sí, resulta que entonces ahí es donde empieza esta trama que va ya hacia la mitad de la novela y es porque la osa siente como esta aversión por los caballos y ella desaparece. Entonces, bueno, hay, hay, pero para no contar toda la novela porque no tiene una gracia. No, pero podemos decir que hay dos tramas, ¿no? Sí. La historia de cómo se constituye o cómo llega la osa a conformar ese hotel, o sea, qué le pasó en la vida que la llevó a eso. Y también tenemos esta segunda trama que es la desaparición de la osa. En un momento desaparece con el caballo, nadie sabe dónde está. Alguien cuenta, creo que un pajarito cuenta que la vio con el caballo en algún lado y después no la ven más. Sí. Pero vuelve la osa. Y tiene para contar cuando vuelve, ¿no? Además la osa, tenemos que ver que siempre desde el principio es un personaje íntegro moralmente, ¿no? Nadie duda de la rectitud de la osa, nadie le pone en cuestión su código ético, la forma en que imparte justicia y es como la matrona del asunto. Entonces, cuando empieza a relacionarse con el caballo, nos va mandando pistas de que la osa puede que no sea tan buena. Empiezan a desconfiar. Claro. Esta osa qué onda, le dimos como la vida misma, ¿no? Entonces, en una comunidad si pasa algo, alguien le empieza a meter cizaña. Claro. Pero nosotros pensando que esta osa era buena y ahora mira en la que sale. Nosotros no conocemos qué le pasó antes en la vida. Y de repente vuelve la osa y es cuando empieza la segunda trama que lo que tú dices y es el pasado de la osa, ¿no? Que es muy celebrity crush, digamos, ¿no? Es como esta vida porque ya fue una osa, digo, celebridad, una osa internacionalmente famosa. Sí. Claro. A mí me gusta que, bueno, Garry se establece muy bien dentro del género de la fábula, ¿no? O sea, están todos los elementos de la fábula, pero ella le da esa vueltita de tuerca porque en general las fábulas son narraciones muy breves y tienen como una sola trama y un desenlace con un mensaje como enseñanza, un mensaje moral muy claro. Bueno, acá tenemos todos los elementos de la fábula porque tenemos personajes que son animales, que además son personajes que están descriptos por un elemento o dos elementos, ¿no? Dos rasgos de la personalidad y actúan siempre igual. Por ejemplo, el gato va a ser siempre como el más independiente y resentido, ¿no? Después la osa que tiene este, como vos decís, ¿no? Esta cosa maternal de como de abrazar y cuidar a todos los animales. Muy familiar de Winnie the Pooh. Sí, medio osita, ¿no? Medio como come miel, además. Claro. El cuervo que es muy reservado, ¿no? Como estoico un poco. Y después está esta que es como el topo, la marmota que es una tarada. Sí. Este ciervo que es vanidoso, bueno, como bella pero bruta. Sí, como que es una representación de las personalidades que podemos encontrar en la vida. Sintetizadas, o sea, como que los personajes tienen una personalidad muy sintetizada, ¿no? Es una cosa de qué animal eres, ¿no? Sí, exacto. Y muy agarrado desde el estereotipo por ahí. Claro. Esperemos que los animales no se ofendan con este tipo de uso de sus costumbres. Perdón, gato. Y a mí me parece interesante porque eso lo debatíamos antes del programa. Es una fábula, ¿cómo diferenciar una fábula de un relato de animales, no? Porque también hay, por ejemplo, hay, bueno, una fábula clásica es la de la liebre y la tortura, que compresen una carrera para competir. Y la liebre se confía en que la ama veloz se queda durmiendo y la tortura le gana, ¿no? Claro. Ahí tenemos como una estructura muy básica en la que nos presenta, como tú dices, la enseñanza. En esta novela yo no sé si hay una enseñanza, como sea, no me parece que tiene, no solamente no hay una enseñanza como muy definida, como que todo va para allá, ¿no? Claro. Sino que también la extensión nos da pie para poner en cuestión esta estructura de la fábula, ¿no? Sí. Bueno, a mí me parece que es cierto que no hay un mensaje muy claro, pero sí hay algunos elementos que nos permiten vincular. Sí, es como que ella le da una vuelta de tuerca a la fábula, ¿no? Como que tomó esa estructura, o sea, está trabajando desde la fábula. O le da una vuelta de tuerca a la historia humana convirtiéndolos en animales. Bueno, también, sí. Es que la fábula siempre refleja dificultades o cuestiones de las sociedades humanas, ¿no? Claro, total. No es que pretende hablar de las sociedades animales. Entonces, acá está jugando con la fábula y estirando un poco las posibilidades del género, me parece a mí, ¿no? Sí. Porque, de hecho, lo que vemos es que las dificultades que va a tener la osa se asimilan un poco con las realidades humanas. No con la mía, la verdad, porque nunca me pasó ser exitosa internacional. Claro. No, pero está esta cuestión de, bueno, verse enredada como con el éxito y de repente dejar de lado cosas que son buenas para uno en función de que de repente me está gustando, que la gente me aplauda, ¿no? Entonces, todo eso me parece que sí refleja por ahí cuestiones más humanas. Sí. Incluso la osa anciana, cuando revisa su pasado, se resiente un poco de las decisiones que tomó. Sí. Y, bueno, ahí se puede transpolar, digamos, a las situaciones. Bueno, y tú también hablas de una cosa interesante y es como ese presionar las fronteras del género. Y eso se nota cuando la osa, o sea, cuando la amenaza de la comunidad en esta historia son los humanos. O sea, que los humanos son tan personajes como los animales. Claro. Y tanto así que no hace una diferenciación. O sea, no es como, ve, el mundo marino y el mundo de afuera, ¿no? Todos los animales hablan entre ellos y la única barrera es que los humanos no les entienden. Claro. Pero no hay como una diferenciación como profunda. O sea, porque hay una parte en la que la osa está, bueno, es como el espectáculo del circo. Y ella, como cualquier famoso, ¿no? Digamos, no sé, Selena, el famoso que haya sido un escalador. Actores, vamos. Ella empieza desde muy abajo y llega como a ser como una gran estrella de un gran circo que lo lleva por toda Europa, qué sé yo. Y entonces hay un punto en el que ya están cerradas y planean como entre varios animales el escape de uno de los animales, ¿no? Que, entonces, ahí ellos están confabulando con los humanos presentes. Y la única diferencia es que los humanos no les entienden a ellos, pero ellos sí les entienden a los humanos. Claro. Entonces aquí hay como una cuestión de que no es una fábula solo de animales. También los humanos son animales que en realidad son los antagonistas de la historia, ¿no? De la historia pasada, de la osa y de la presente. ¿Vos decís como que se invierte un poco el rol? ¿Los humanos están considerados animales y los animales humanos? No, yo creo que se igualan los animales a un nivel como humano y los supera porque entre ellos se hablan. Claro, como que los bestializa a los humanos. Porque a mí me dio esa sensación también. Por ejemplo, cuando habla de los humanos como espectadores del show, como que los ve como embrutecidos, ¿no? Como personajes que, mirá, se divierten con esto, como si fueran todo lo contrario a lo que uno considera cuando pensamos en el reino animal y en los contrastes con el ser humano, ¿no? Que todo lo que uno pone o imagina en el humano como de intelectual y de habilidades que superan al común de los animales, acá está, me parece que está, por eso decía, invertido. Como si la sensibilidad que nosotros consideramos que tenemos está puesta en los animales y en el humano lo que se ve es bestialidad, ¿no? Maltrato, desconsideración, claro, crueldad, falta de empatía, ¿no? Toda esa cosa como animal, bestial. Tanto que casi parecería que los humanos ni siquiera se esfuerzan en escuchar a los animales. Y además no hay ningún animal al que se le atribuya maldad. Porque en todo caso hay este que empiezan a especular cuando la osa, pero nunca hay como un instinto de aprovechar. Porque hay una parte de la fábula que también explica que los humanos son ávaros, no son ambiciosos. Los animales carecen de todos los aspectos negativos que en los humanos se puede ver. Claro, porque por ejemplo el mundo humano es como que lo que aparece es la explotación del otro. Pero esta cosa de sacar provecho del sufrimiento ajeno, digamos. Y eso no está obviamente en el reino animal, no. Es verdad, los defectos de los animales son más sencillos. Y aparte más sujetos, como tú decías antes, al estereotipo, ¿no? Bueno, al estereotipo, pero para quién, ¿no? A nuestra caracterización de la raza que se habla. El gato es más como independiente. Sí. Pero no es que el gato se autodefina como independiente, ¿no? Es una cuestión más instintiva. Que acá está muy bien pensado porque me parece que logra poner como en juego esta cuestión de que lo malo del mundo son las personas. Ay, sí. Que todo lo demás es bastante armónico. Claro. Si se quiere ver así. Es cierto eso. Como que todos lograrían una convivencia y nosotros somos como el factor distorsión. La plaga, ¿no? Como si nosotros, si nos extinguimos, hacemos un favor, digamos. A mí eso no es lo que más me gustó porque me parece como una idea que ya escuché mil veces. De hecho, acá en Argentina hay una canción vieja que se llama El oso. ¿La escuchaste alguna vez? No. Bueno. A ver, cántanos un poco. Yo vivía. No. Bueno, esa canción justamente es un oso que lo agarran, lo llevan a la ciudad para hacer piruetas, para divertir a las familias y después finalmente logra volver al bosque, ¿no? Vuelvo al bosque. Termina ahí. ¡Oh! Claro. Bueno, entonces es como que es un estereotipo también. Es como que está medio trillada esa historia. Bueno, a mí lo que más me gusta... Es más a arrastrar. También, tal cual. Para no ir tan lejos. Sí, tal vez. Por eso, claro. Bueno, es más conocida esa canción. Pero para mí lo que es más lindo de esta pequeña novela es la forma en la que está narrada y cómo se demora en esos momentos de convivencia de los animales, por ejemplo. Cómo construye una poesía, no sé, a partir de las texturas, de las pieles, de los animales, de los colores, de los cantos, de los pájaros. No sé, me parece que es como que ahí sí, digamos, te expresa mucho, ¿no? Me parece que es muy... Es un libro que a mí me transmitió mucha emoción, mucha emocionalidad. Y que me parece que es muy armonioso. O sea, no es de los libros que lees y estás como... ¡Ay, Dios! ¿Qué va a pasar? Todo lo contrario. Es como que sentís todo el tiempo tranquilidad. Claro. Que no pasa muy seguido. Bueno, eso lo tiene... Eso también creo que también es parte del género de fábula, ¿no? Porque siempre se pinta la comunidad de los conejos felices, de las ardillas felices, la mamá, la mamá pato, ¿no? Este tipo como de situaciones que... O sea, que uno lo hace pensar en alguna parte que cuando uno empieza esto es para niños, ¿no? Esto tiene una superficialidad como sin tanto drama hasta que arranca el drama. Claro. Sí, pero aún con el drama es como que es muy llevadero el libro, ¿no? Pero por el punto de vista... Hay una poesía que está tan bien conservada, que por eso rescato tanto, vuelvo tanto al tema de la traducción, porque está muy bien tratado el vocabulario, me parece. Y eso es lo que, para mí, lo que la rompe en este libro. Pero ese también es... Si querés leer un pedacito más... Sí, mientras ahí lo buscas, también es... Pero a mí me parece que es parte de esto, que es un libro como para toda la familia, digamos, ¿no? Que en realidad tiene como muchos niveles de interpretación. Sí, es cierto. Si lo lee una persona mayor va a encontrar puntos, ¿no? Como muy... de una reflexión profunda. Y un niño se va a quedar con esta cuestión, con lo dulce, ¿no? Que tú dices en la narración. Sí, es cierto. Creo que es como una propuesta para tratar de romper como esa barrera de un público objetivo delimitado por la edad. Claro, es verdad, porque... Bueno, el primero que lo leyó fuiste vos y me dijiste, ah, es una fábula. Y yo me quedé como... Ah, yo no dije... Dije, ay, Flor, es una fábula. No, claro. Y yo dije, qué raro. Y cuando lo leí, me enamoró. Claro. Y tal vez es cierto que uno asocia fábula con relato infantil o como con algo. Pero insisto en que... Bajaba la línea, ¿no? Sí, sí. Y además relato sencillo, ¿no? Como que no hay mucho para escarbar. Está todo dicho ahí. De hecho, al final te explica cuál era la intención del... O sea, la fábula, nada. Es muy básica. Claro. Sí, yo acá rescaté un fragmentito que me parece que expresa un poco esto que quería manifestar. Una vez, murmuró, un lobo se me acercó cuando yo estaba jugando con la alfombra de Pinochas Caídas. Qué bonita era la manera en que se anudaban y enlazaban por el suelo del bosque como cintas que alguien hubiese atado allí a propósito. Y yo era tan tonta que le tendía algunas hojas e incluso algunas vallas que guardaba para madre. Pero he de decir, y en verdad lo afirmo, que en aquella ocasión la pura inocencia desbarató la maldad, puesto que él se escabulló como una larga sombra gris. O tal vez haya olfateado a madre. Ella apareció enseguida y cuando se lo describí me dijo que tal vez había hecho bien, pero que solo la suerte me había permitido contar el cuento. En realidad, me dijo, no es un mundo justo. Y puede ser que mires tus garras y tus dientes como una bendición o como una maldición. Pero para una ocesna, cariñito, así era como me llamaba, no todo pasa por cómo lo mires. Las garras y los dientes son una necesidad. Ahora, en cuanto a cómo utilizarlos, eso es otra cosa. Sí, hay como una cuestión muy maternal en todo el relato. Y también hay partes ahora que pensaba, hay partes trágicas, trágicas, ¿no? Pero que también se quedan en esta tragedia que lo máximo, o sea, Bambi, ¿no? A Bambi también le pasa esta cuestión de la quemada del bosque. En este caso es como que a la osa la separan de la madre porque cazan a su madre, ¿no? Caen en una trampa de osos. O sea, siempre los humanos son los... Los que vienen a arruinarlo todo. Que también pasan Bambi, ¿no? O sea, los humanos son que provocan el incendio. El cazador, el cazador que mata a los padres de Bambi también. Ay, Dios, es terrible. Es terrible. Y Loro también pensaba, cuando hablábamos de ese atravesar la línea e igualar a los animales con los humanos. Bueno, eso es traperucita, ¿no? Porque el zorro es capaz de disfrazarse de la abuela. Claro. Habla como la abuela, no piensa como la abuela. Y es el único personaje animalestro en el cuento, en el clásico cuento de los hermanos. Claro, ahí no es fábula. Justamente eso iba a decir, que la diferencia entre fábula y cuento o parábola, que son como cosas similares, es que está solamente protagonizada por animales, digamos. Ahora se me hace pensar, ¿no son los animales, o sea, generalmente eclipsados en una idea, como en una posición idealista del ser humano, como en su mejor versión? Como cuando hablaban en el siglo XIX de los aborígenes y decían como que era el hombre natural, digamos, el hombre sin maldad, porque estaba como más ligado a la naturaleza. Sí, algo así, porque se hace en todo caso una comparación desde quien está narrando, me parece. O sea, la reflexión es para nosotros, ni en un rato va a cambiar. No, por supuesto. Si leemos en voz alto a los animales, pero sí hay como una cuestión, o sea, hay una distancia que hace a la osa, por ejemplo, la mejor persona del mundo, algo que también es irreal, por eso yo creo que también es osa, porque no hay una persona que pueda pintarse de esta forma tan idealizada, ¿no? Y no sé si ella usa este recurso para salirse de la condición humana y transpolar como toda la idealización del mejor hombre, o de la persona ideal, o de las personas ideales. Sí, puede ser. Lo que pasa es que en las fábulas los animales están identificados con un valor. Por ejemplo, la zorra es astuta, ¿no? El conejo no lo quiere besar y tocarlo. Habría que, no sé, tal vez eso lo tomó simplemente de la... Claro, el chorro es el malo. Del criterio de fábula, sí, o más como el inteligente, ¿no? Claro, es verdad. El perro es a hueso, el cuidador... Claro. Tal vez eso ya estaba en las fábulas y ella le sirvió para construir su historia, ¿no? Pareciera. Sí, es verdad. Además es interesante, a mí me parece, no me deja de causar intrigante, decidir escribir una novela, ingresar una novela que rompa tanto como el orden, ¿no? Como la ortodoxia de la escritura, porque esta es una... O sea, yo nunca he leído otro libro que tenga las características técnicas que tiene este libro, ¿no? Como que para ser una obra, una poeta, y la única novela... Porque hasta Dorian Gray, que es la novela de Oscar Wilde, sí, hay como un montón de comparaciones con otras obras, ¿no? Claro. Uno puede encontrar puntos de inflexión, pero acá es como una cosita en la mitad de todo este mundo, ¿no? Sí, es como una perlita, ¿no? Eso. Tiene algo como... Sí, a mí me pasa lo mismo, ¿eh? No recuerdo una novela de animales, que no sea esta. Exacto, ¿ves? No se me ocurre, a ver si los que nos escuchan se les ocurre. Y escrita hace 40 años. Lo que sí hay de pronto son estos... ¿Ves esos relatos a veces como que el que narras el perro? Claro. Ese tipo de cosas. Pero eso es otra cosa, sí, son... No, pero no es que es... Es lo más cercano. Sí, ahí sí pienso en Flash, de Virginia Woolf, pero es el punto de vista de un perro doméstico que cuenta lo que está pasando en la casa, no es... Claro, claro. Y Virginia Woolf es anterior a esta novela. No leímos nada todavía acá en el podcast, tenemos que traerla. Ah, tenemos que traer a Orlando o algo. Ay, qué bueno Orlando, pero novelón. Bueno, pero está traducida por Jorge Luis Borges, así que es una garantía de calidad. Sí, bueno, en todo caso es una historia preciosa, como para ir cerrando el programa, me parece que es una... Y también es un alargo, un alargo, pero del tamaño de la montaña más alta del mundo para la editorial La Bestia Clátera, porque cada vez nos tocamos con una novela de ellos, es una experiencia de lectura muy linda, muy limpia, ¿no? Muy profesional. Muy buena, muy cuidada la edición, ya desde las ilustraciones... La tapa es hermosa. Claro. Hasta, bueno, el texto que yo siempre lo rescato porque la verdad que te puede arruinar un libro, una mala traducción. Sí, y nos ha pasado. Nos ha pasado y nos sigue pasando. Sí, en realidad es un trabajo técnico y también de estilo muy logrado y también enhorabuena por animarse a traducir una novela por primera vez de un autor que no está vivo y que tiene tanto tiempo de distancia. También es un riesgo editorial hacer eso, ¿no? Sí, tal cual, un trabajo de arqueología que hay que rescatar porque, bueno, nos acercan libros que de otro modo no hubiéramos tenido, creo que, la posibilidad de leerlos. Así que nada, bueno, Flor, ¿algún último comentario, recomendación, recomendamos la novela? Obvio que la recomendamos para todo público, además cuando estamos necesitando algo tranquilo que no nos haga sufrir, esta es la novela. Y también es una novela como para regalo, ¿no? Sí. O sea, es imposible no encontrar a alguien que no le guste. Sí, no puede no gustarte, es hermosa. Sí, ya lo declaramos. Y bueno, a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en esta ocasión y en todas acá en Contratapas Podcast. No olviden que, bueno, estaremos también sorteando a los animales. Y recuerden seguirnos, Instagram, Facebook, nuestras direcciones son para que nos vengan y nos hagan barra en la casa. No, mentiras. Contratapas Podcast en Instagram y en Facebook. A Flor, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo ciclo. Arrancamos nuevo tema, nuevas novelas y a ustedes que pasen una feliz semana. Chao, chao. Arrancamos nuevo tema, nuevas novelas y a ustedes que pasen una feliz semana.